¡Gol! ¡Qué mal! ¡Gol! ¡Qué mal! ¡Puta! ¡Muy! ¡Se liga! ¡Muy! ¡Muy! ¡Oye! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Puta! ¡Se pierde! ¡Muy! ¡Muy! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Usted! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nada! ¡No es falta! ¡Ahí está Julio! ¡Fulio! ¡Mete el pase para el remate! ¡No se le... ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Antes! 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 ¡Qué mal! 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 Bien, 1 a 1, nada más, en Quito ingresando, como ratas, ¿qué es? En Quito, en Quito, en Quito.